Tengan muy buen día a todos. Es un placer presentar nuestro póster en este décimo come en lo que es su segunda edición virtual. Nuestro póster se titula La enseñanza de la adición y sustracción con números positivos y negativos. Un análisis de tareas matemáticas en libros de texto hondureños del séptimo grado. Este estudio fue realizado por Ali Zulema Barahona, Cindy Suad Salinas y su servidora Elisa Giorgette Tellez. Bajo la supervisión de nuestro asesor, el doctor Luis Armando Ramos. A continuación procederé a hablar un poco de manera general sobre lo que trata nuestro póster y la metodología utilizada. Nuestro estudio representa un análisis comparativo sobre el tipo de actividades y tareas matemáticas en lo que es la enseñanza de la adición y sustracción con números positivos y negativos en séptimo grado. Que se encuentran en este caso en el libro oficial de matemática de la Secretaría de Educación Prometam y dos libros comerciales más utilizados en instituciones no gubernamentales. Lo que son Los Caminos del Saber de Santillana y Matemáticas 7 de Marina Esther Gaitán de Moya. Como parte de la metodología utilizada, cabe destacar que este ha sido un estudio de enfoque cuantitativo y de tipo exploratorio. El proceso llevado a cabo fue selección de cada tarea que corresponde a la enseñanza de la adición y sustracción de los números positivos y negativos. Luego se realizó un análisis de cada tarea para así poder clasificarlas o categorizarlas, que es lo que sería nuestro segundo y tercer paso. Y terminando con el conteo de todas las actividades matemáticas para así conocer la cantidad total en cada libro de texto y sus porcentajes respectivos. Yo soy Ali Barahona y otras utilizamos dos marcos teóricos. La primera fue de pino y blanco del 2008, los tipos de actividad. También utilizamos la clasificación de Norman Webb de 1997 de los niveles de demanda cognitiva. Veamos los resultados obtenidos. Vemos en las cantidades de actividades y tareas totales de los libros que en Prometam se encontraron 76 ejercicios. En Santillana 133 ejercicios y en Marina Esther Gaitán de Moya 309 ejercicios. Veamos ahora el porcentaje según el tipo de actividades. Vamos a Prometam y vemos que el 100% de estos ejercicios pertenecen a los ejercicios algorítmicos o de repetición. En Santillana el 51% pertenece a ejercicios tipo A1, 5% pertenece a A2 y 14% pertenece a A3. Vamos al libro de Marina Esther de Gaitán de Moya y vemos que el 82% pertenece a ejercicios algorítmicos o de repetición. Solamente el 2% pertenece a traducción simple o compleja y el 16% pertenece a problemas sobre situaciones reales. Veamos ahora el porcentaje según el nivel de demanda cognitiva. Vamos a Prometam y vemos que el 100% de sus ejercicios pertenecen a A1. En Santillana el 65% pertenece a A1, el 33% pertenece a A2 y el 2% pertenece a A3. Vamos a ver en Marina Esther de Gaitán de Moya que sucede lo mismo. El 65% pertenece a A1, el 33% pertenece a A2 y el 2% pertenece a A3. Mi nombre es Cindy Salinas y en relación a las conclusiones se tiene. Como número uno, en los tres libros de texto analizados, la mayoría de las actividades matemáticas propuestas son de tipo algorítmico o de repetición. Y el libro comercial de Marina Esther de Gaitán de Moya plantea la mayor cantidad de tareas o actividades con 309. Aproximadamente cuatro veces más en comparación con el libro oficial de la Secretaría de Educación Prometam que plantea únicamente 76 tareas. Y por último, el libro de texto de Santillana que plantea 166 tareas. Como número dos, respecto a problemas sobre situaciones reales, los libros de Santillana y el de Marina Esther de Gaitán de Moya presentan un 14% y 16% de estos. Mientras que en el libro oficial de la Secretaría de Educación Prometam no se documentan tareas sobre situaciones de tipo real. Y como número tres, la mayoría de los ejercicios propuestos en los tres libros de texto que se analizaron son de nivel uno, recordar y reproducir. Eso implica que tienen una baja demanda cognitiva. En los libros de Santillana y Marina Esther de Gaitán de Moya se encuentran documentadas tareas de nivel dos y nivel tres. Mientras que en el libro oficial de la Secretaría de Educación Prometam no se documentan tareas de estos mil niveles. Cabe recalcar que no importa que un libro proponga una gran cantidad de tareas matemáticas, si las mismas son de baja demanda cognitiva, donde solo se pretende un aprendizaje memorístico.